Carla, por favor, este grupo va a cantar Y de huele huele, este grupo Y de huele huele, ok? Um Y de huele huele, y de huele, y de huele, y de huele Y de huele huele, y de 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 huele, y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!